Eso, eso, vamos, Luzma, sola, 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 oigan, 12.35 del mediodía y seguimos, seguimos contando esas historias que nos llevan hasta el corazón en esta ocasión, la segunda entrega de Sergio de Facio. Hola Héctor Barca. Hola Mau, hola hermosa, hola Luzma. ¿Cómo estás? Te extrañamos ayer. Gracias, gracias. Misión secreta. ¿Ah sí? Sí, ya está. Claro que sí. ¿Encontraste la armada? Todo. Menos mal, menos mal. Oigan, esta es la segunda entrega de Sergio de Facio de la historia oculta, vamos a hablar de ese reencuentro que tuvo con su padre después de tantos años alejado y de que se enterara que tenía más de 20 hermanos. Imagínate. 23 dijo, ¿no? 23, en total 23, imagínate, de repente no vas a tu papá y de repente tienes 23 hermanos. ¿Cómo? Qué rápido. Capaz de que ya los conocí y ni cuenta. Correcto. Y el proceso de cambiar también de carrera, ¿no? De profesión, porque les estaba estudiando. Eso fue importante en su vida también. Estaba estudiando ingeniería y dijo, no, no, mejor lo mío es la cohesión, la comida, todo esto. Parecido, parecido. Un poco parecido, pero él nos cuenta sus propias palabras. Vamos a verlo. Sergio de Facio comenzó a trabajar en una revista llamada Portavoz de México, la cual dirigía a su tío. Su labor era como asistente, pero un día cambió todo. Cuando vio por primera vez la escuela de actuación Andrés Soler en la Colonia Roma. Me manda a hacer la portada de la revista. Entonces estaba ahí en la Colonia Roma, voy a la calle de Jalapa y Álvaro Obregón, estaba ahí una cosa para imprimir y veo la escuela de arte dramático. Y entonces dije yo, bueno, no sirvo para nada, no sé nada. Pues me voy a meter de actor. Entonces me meto a la escuela y dije yo, pues igual los actores ni estudian. Es lo que uno piensa. A veces, y antes se decía mucho que los que no estudiaban se dedicaban a la actuación. Ay, eres un burro, mira, se dedicó a ser actor, pues no tiene aficio ni beneficio. Y pues le tocó hacer esto porque es una cara linda, una cara bonita. En este caso, pues ni estatura, ni guapo el señor. Pues la verdad es un buen actor que ha convencido. Sergio de Facio cursaba la carrera de ingeniería, sin embargo abandonó los estudios porque en aquel entonces se había convertido en su pasión el mundo del teatro. Me dijo, o trabajas o estudias porque es el mismo horario y yo estaba en un hombre del teatro ganando 120 pesos diarios, que eran mucha lana para mí. Pues sí, o sea, las cosas eran muy baratas, 120 pesos, pues si todo era de centavos y de pesos, ¿no? Y para un joven de 18 años, pues era buena lana. La ingeniería no fue la parte que lo iba a marcar, sino la actuación, la comedia. Y mira que lo hizo bien y decidió perfectamente porque, pues, en la ingeniería yo creo que hubiera sido uno más y en la actuación y en la comedia, pues siempre ha destacado porque, ojo, tiene el talento y tiene la virtud de que por escándalos no lo hemos conocido. Siempre ha sido paso a pasito, calladito, te ves más bonito y ha logrado cosas importantes dentro de la comedia en México. Sergio de Facio continuó su carrera como actor con la responsabilidad de una gira por el sureste de la República Mexicana y como cosa del destino, pasando por Villahermosa, Tabasco, se reencontró con su padre, pues vio estacionado su auto afuera de la estación de autobuses. Entonces voy y le toco. Eran como las seis de la misma y salió una señora. Y la señora le dice, ¿qué quieres? Soy Sergio de Facio, el hijo de Sergio de Facio. Porque además somos cuatro Sergio de Facios, de diferente mamá y nos puso igual a los cuatro. Entonces sale y con el bebé, que es este niño, que se llama Sergio igual, que ahorita ya está grande. Entonces sale con él cargado y me dice, dime otra camada. De mí me vale más. Tu camada me vale, no me importa. Yo necesito dinero para llegar a Mérida. Porque íbamos a ser jueces de la Miss Yucatán. Entonces me dio dinero y ya pudimos llegar a Yucatán. Pero bueno, el que persevera alcanza y aquí se ve que realmente la vocación de este Sergio de Facio pues era la de la actuación porque no iba por el dinero, no iba por lo material, iba por una vocación real que era ser un primer comediante. De los 23 hermanos de Sergio de Facio, el actor nos reveló que curiosamente tiene mejor relación con sus medios hermanos, unos en San Luis Potosí, otros en Tabasco y algunos más en Veracruz, a quienes tuvo la oportunidad de conocer mejor a través de las redes sociales. Y más me di cuenta pues cuando vino todo esto del Face. Nos dimos cuenta de que existíamos esa cantidad. Y otros que llegaban de chiquillos a decirle a mi papá en el bar que él tenía en Tabasco. Mira, yo soy tu hijo, esta es mi mamá, se llama en una foto, en blanco y negro obviamente. Este es mi mamá, este soy yo y ahí estás tú, ¿no? Yo soy tu hijo. Ah, bueno, pues ponte a trabajar y los ponía a trabajar. En la cantina de mi papá tenía una cantina en Tabasco que se llamaba El Francés. De la misma mamá somos seis. Sí, sí, sí. ¿Y se lleva con los demás usted? Este, con dos hermanas ya hace mucho que no las veo, pero con los demás sí, pero viven fuera. ¡Sale el sol! Lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.